Vamos a venir con una información del ámbito de la provincia y tiene que ver básicamente con el tema de los comedores y la copa de leche. Una situación realmente tristísima la que está sucediendo. Recordemos que también se ha cortado en este momento el envío para muchos lugares de lo que tiene que ver justamente la reacción de la parte de comida y tiene que ver con un relevamiento que se está haciendo a nivel provincial donde los datos que tenemos hasta el momento para que usted se grafique ya se ha relevado en todo el territorio provincial un 25% y de ese 25% un 25% presenta irregularidades. ¿Qué son irregularidades? Es decir, se ha gestionado para que allí exista un comedor, una copa de leche y no hay nada. Aparece esa picardía criolla que habla muchas veces José Hernández en su Martín Fierro que dice justamente por allí entre hermanos, pelearse entre hermanos y esa picardía de tratar siempre de aventajar al otro. Lo concreto, la información textual dice que hay graves irregularidades en comedores y copa de leche. Sergio Basile es el director de desarrollo territorial del Ministerio de Desarrollo Social dijo que en el relevamiento ya tiene un 25% de avance y de ese 25% la mitad de los lugares presentaron irregularidades. Entre las faltas más graves encontradas, escuche, nombró los supuestos comedores que tenían domicilio en una ubicación donde, por ejemplo, en realidad había una plaza, fueron ahí que había seguramente un comedor y no, había un galpón vacío y la presunta suplantación de identidad con tarjetas institucionales de un plan alimentario cuyos titulares deconocían tener esas tarjetas. En ambos casos los pagos se suspendieron. Las instituciones que hacen bien a quienes más lo necesitan van a seguir recibiendo nuestro acompañamiento, dijo el funcionario, y aquellos que hacen muy mal las cosas van a terminar en la justicia y nosotros vamos a continuar con la auditoría, advirtió Basile. Asimismo, aseveró que la intención de la gestión es sostener una mirada muy social, territorial y también que llegue el recurso a las manos que más lo necesita, sobre todo atendiendo a que muchas instituciones llegan al territorio como quizás el Estado no llega. Ahí es donde tenemos que trabajar de manera articulada y conjunta. Yo creo que para cerrar un poco esta triste noticia, porque realmente es una, con perdón de la palabra, una hijaputés, quien le saca la comida al que lo necesita, realmente termina siendo una mala acción y una mala persona, porque después hay un viejo dicho que dice pagan justo por pecadores. Claro, cortaron todo en este momento. Hay comedores que necesitan imperiosamente que el Estado les envíe las partidas. Como dice la provincia, va a seguir aquellos que realmente están en ese camino de acompañar, de atender a quien lo necesita, va a tener ese acompañamiento. Pero no esa picardía criolla, esa vivada o gilada criolla que aparece y después que termina ahora, obviamente con esto, como yo decía, terminan pagando justos por pecadores. Ahora, hasta el momento del territorio provincial, entonces, se ha hecho un relevamiento total de un 25%, del cual ese 25% también arroja datos que son erróneos. Es decir, no existen los comedores, no están. Le mandaron la plata, le mandaron los alimentos, pero allí no está. Así que, indudablemente, esto es lo que va a conducir a tener, a lo mejor, otro sistema que pueda controlar fehacientemente que esté justamente en ese espacio, ese comedor y que asista a las personas que tanto lo necesitan. Esta información corresponde a la provincia de Santa Fe.